El consejero de Bienestar Social Daniel Ventura confía en que el nuevo centro de atención integral a las familias se convierte en un espacio de referencia para toda la ciudadanía. Subraya el responsable en esta materia que el objetivo de su área no es únicamente ayudar a las familias en riesgo de exclusión social, sino que bienestar social debe abarcar a todos los merillenses. Por este motivo explica que este nuevo centro será un lugar al que pueda acudir cualquier ciudadano en caso de tener cualquier tipo de problema familiar. En este sentido indica que los especialistas que trabajarán en este espacio podrán orientarlos y derivarlos a donde corresponde dependiendo de cada caso. Algo más que la atención sólo a familias en riesgo de exclusión, queremos que bienestar social sea para todos los ciudadanos y este va a ser un centro de referencia para todos los ciudadanos donde cualquier familia que tenga algún tipo de problemática familiar con los hijos de cualquier tipo, pues este va a ser el lugar donde podrán venir y especialistas podrán orientarles y derivarles a los lugares donde correspondan según los casos. A modo de ejemplo Ventura señala que a este centro puede acudir una familia que tenga algún problema con sus hijos en el ámbito educativo o para corregir una serie de comportamientos. No sólo eso, sino que también los especialistas tratarán cuestiones relacionadas con el alcohol o el consumo de sustancias. Una vez analizados los casos, los psicólogos y trabajadores sociales podrán derivar a la familia a otros centros o incluso podrán asesorarles sobre cómo corregir este tipo de comportamientos. Muy característica es que a veces cualquier familia tiene dificultades en casa con sus hijos pequeños de tipo educativo principalmente, de tipo de comportamientos que les cuesta muchísimo corregir, pues aquí sería el sitio donde esas familias donde tienen dificultades con los hijos a los que les cuesta corregir esos comportamientos en casa, sea de tipo educativo, sea con adolescente en el ámbito de problemas de consumo de sustancias, problemas de alcohol, cualquier tipo de académico y tal, pues podrán venir aquí y pedir ese asesoramiento y los técnicos podrán asesorarle y derivarle a otros profesionales en el caso de que así se determine o bien asesorarles para corregir ese tipo de comportamientos. Gracias. 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 Gracias.